¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro has sido en Él. Si aún las aves tienen, seguro has sido en Él. Feliz cantando, alegre, alegre, yo vivo siempre aquí, aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Amén. 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 Cantando alegre, alegre, yo vivo siempre aquí, aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, y cae con la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, alegre, yo vivo siempre aquí, aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén.